Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, bienvenido a este su programa, a su espacio, Pastores con Olor Ovejas. Un programa interesantísimo que tenemos preparado para todos ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a ver el sentido de la vida con ese mandamiento de No Matarás. También vamos a ver un conjunto de actividades, celebraciones de nuestra iglesia. Quédate ahí con nosotros, en este tu espacio, Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí viendo su programa Pastores con Olor Ovejas. Y hoy tenemos un pastor muy, muy cercano y nuestro vicario de esta Arquidiocese de Santo Domingo, trabajando mucho en todas partes, pero sobre todo en Santo Domingo Norte. Monseñor José Amable Durán. Monseñor, bienvenido. Gracias, Padre Kennedy. Es siempre una alegría, un placer poder estar aquí con ustedes, pasando este momento en reflexión y llegando hasta cada uno de sus hogares con el Evangelio vivo en este su programa, Pastores con Olor Ovejas. Y ahora vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, Monseñor, que está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del 1 al 7 y del 7 al 14. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, le propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sienten en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, concede al puesto, a este el puesto, entonces avergonzado irá a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces quedará muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es de admirar la sabiduría que brotan de los labios y las actitudes de Jesús, que incluso de algo tan sencillo como es un banquete, una comida, saca una tremenda enseñanza para la vida práctica, para la vida espiritual. Porque es incluso, podríamos decir, norma de etiqueta y protocolo que uno no se siente en un lugar que no se ha sido reservado para ti. Porque ciertamente es así, es muy vergonzoso que uno se siente en un puesto quizás de relevancia y entonces venga alguien de los que están encargados de organizar y te digan, no, hermano, vaya a otro sitio porque usted, este puesto está reservado para otros. Pero la enseñanza espiritual que el Señor vedata aquí no está. A veces también en la iglesia puede ser que andemos buscando reconocimiento, que andemos buscando puestos, honores, aplausos. Hay muchas maneras de uno buscar el primer lugar en la iglesia. Y hasta en el mismo clero, a veces nosotros podemos estar aspirando a parroquias quizás que tienen un mayor desenvolvimiento económico, que tienen gente más dinámica. La lección es para todos y para nosotros los obispos igual, porque todos estamos montados en el mismo caballo y todos tenemos la misma tendencia al orgullo, a la pretensión, a la grandeza. Sin embargo, el Señor va por otro camino. Va por el camino de la sencillez, por el camino de la gratuidad, de la entrega humilde y más que humilde, podríamos decir también agradecida de lo que el Señor me concede como puro don y pura gracia. La verdad que yo, monseñor, lo felicito a usted porque tan claro ha expresado este evangelio, porque la parte humana es terrible. Muchas veces quiere los primeros puestos, quiere estar donde lo vean, quiere brillar, dicen los jóvenes. Y es importante que nosotros podamos realmente reconocer eso, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y es importante experimentar esa que nos... y vivir esa sencillez. Que bueno, a mí me alegra mucho que muchas veces el trabajo habla por la persona, por el misionero, por el evangelizador, por el empleado, por el funcionario incluso. No hay que estar buscando y haciendo acrobacia para los primeros puestos, sino que hay que ir ahí donde lo ponen con humildad y con sencillez. Y eso es importante. Cuando te conviden a una boda, no te sientas los puestos principales. No vaya a suceder que venga uno más importante que tú y entonces te digan, amigo, pasa atrás. De manera que la sencillez y la humildad, que sea lo contrario, que te vean atrás y te digan, pasa adelante, ven, siéntate aquí y entonces caerá bien delante de todos los comensales. Así es. Pero no solamente hay una lección para los convidados, hay también una lección para los que convidan. Es la segunda parte del evangelio de este día. Y por eso dice Jesús también, cuando tú invites a un banquete, no invites a gente que te lo vayan a pagar, no invites a tus hermanos, no invites a amigos que luego corresponderán, podríamos decir, como pagándote eso que tú has hecho por ese amigo, por ese hermano, por ese pariente, sino que invita a gente que no te lo puedan pagar. Aquí también hay otra gran lección para nosotros, qué gran enseñanza la de Jesús. Porque en definitiva, quien tiene que pagarnos nuestro trabajo, nuestra labor, es el Señor. Y cuánto se da esto también en la misma iglesia, de gente que hace sus aportes, pero hace sus aportes también buscando a ver la forma de cómo brilla, de cómo sobresale, de cómo saca alguna ventaja. Pues entonces, hermano, estamos pagados. Estamos pagados. Sino que la lógica, la única lógica que el Señor entiende es la lógica del amor. Y el amor es la entrega generosa, la entrega sin esperar nada. Naturalmente el Señor no se va a dejar ganar en generosidad. Y es por eso que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender, a que nuestro corazón pueda entender desde la fe que Él es amor, y sólo así, entonces podemos nosotros entregarnos, entregar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras cualidades, nuestras capacidades, sin decir, miren, devuélvanme, páguenme, denme este reconocimiento, denme este título, póngame allí, póngame aquí. O tratar también de, como de pagarle a otro. No, si alguien te hace un bien, pues encomiéndaselo al Señor. Y mucho mejor si es el Señor, si esa obra queda en lo secreto, queda en lo escondido, queda ahí en la humildad, pues la generosidad de Dios, la paga de Dios, es mil veces, por decir una palabra, mucho mejor. Claro, Monseñor, mil veces la paga de Dios es más beneficiosa para nosotros. Cuando des un banquete, invita a los pobres, viciados, cojos, ciegos y dichosos tú, porque no pueden pagarte. Lo que decíamos, Señor, te pararán cuando resuciten los justos. Pero muchas veces no se espera que resuciten los justos. Hay muchas personas que quieren ya, que te paguen ya, si prestan un servicio también. Pero mira, recuerda que estás trabajando en la viña del Señor, que estás cooperando con la viña del Señor, recuérdate. No, 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 que me paguen de una vez, lo inmediato, ya. Y para que me van a pagar en el cielo. No, no, yo quiero lo mío aquí ya, ahora, precisamente, en el instante, que me lo den para comérmelo, para viajar, para disfrutar, para compartir. Entonces, muchas veces perdemos ese sentido de esperanza, ese sentido escatológico que tenemos que tener en nuestra vida para hacer las cosas, un motivo más para hacer las cosas. Monseñor, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su espacio, pastores, con olor a ovejas. Monseñor, vamos a una breve pausa. Monseñor, vamos a una breve pausa. Monseñor, muchísimas gracias por tu sintonía, muchísimas gracias por estar ahí, en tu pantalla, participando y disfrutando de este, tu espacio, pastores, con olor a ovejas. Estoy con Monseñor José Amable Durán y vamos a hablar sobre todo de estos hechos de violencia, Monseñor, que han aparecido en las últimas semanas, que siempre han estado ahí, pero en las últimas semanas estamos viendo que se recrudece en tantas situaciones de dolor, de violencia. Hemos visto, Monseñor, un exdirector de la Dirección General de Control de Drogas, con mojada el gatillo, así. También, pero de otro lado, hemos visto una persona también media violenta. Qué pena, ¿verdad que sí? Ciertamente el fin de semana pasado fue un fin de semana sangriento, así lo titulaban los periódicos. Ese caso horripilante también que sucedió en los Alcarrisos, prácticamente una familia destruida a manos de una sola persona que, por perder los estribos, pues acaba con la vida de estas personas. Y ese caso que usted acaba de mencionar también, por una simple risa, que usted no sabe ni de qué esa persona se está riendo, porque uno nunca sabe. Por eso es importante uno como no hacerse prejuicio, ni de una vez pensar mal del otro. Eso es una cosa que, o por lo menos uno sentarse también a meditar. Si ese señor se hubiese sentado, así sean dos minutos, a pensar las consecuencias que eso tendría para él y para su familia, porque luego es un daño para toda la familia, pues de seguro que no hubiese cometido ese crimen, no hubiese cometido ese homicidio. Y luego tantas violencias también siguen los casos de los feminicidios. ¿Cuántas mujeres mueren casi toda la semana o cada 15 días? Parece un caso de esto. Verdad, sí. Es ciertamente algo doloroso, algo triste. ¿Cómo se ha perdido la conciencia del valor de la vida en esta sociedad? Y claro, a todo eso influye todo lo que estamos viendo hoy en el mundo. O sea, también la misma realidad de la guerra. Ahora, pues tenemos todas esas noticias ahí en el celular y eso también va quitando como la conciencia de lo sagrado que es la vida. Y va presentando el matar como algo normal, como algo, como una salida natural. ¿Cómo se llama así? Como se está viendo, Monseñor, en esos barrios, porque a veces por cualquier cosa una banda, una situación de violencia, un atraco, y le quitan la vida a un ser humano como si fuera a tomarse un refresco. Entonces, no puede ser así, porque la vida es sagrada. Entonces, lo importante es que nosotros podamos ver también que tenemos que respetar la vida. Y nunca, nunca recurrir a la violencia como vemos que se está recurriendo. Y otras veces también llama la atención que mucha gente, hoy todo el mundo es un periodista, y vemos que en caso de accidente o en caso de que una persona esté pasando por un trance, por un momento de dificultad, entonces la gente, en vez de ayudar, en vez de ver cómo solucionan el problema, agarran el celular y lo graban y luego hasta lo suben en las redes. Y en vez de ayudar a reparar y de ser solidario con esa persona, lo que hacen es que los desmantelan, les roban, los graban, en definitiva, en vez de ayudar, pues lo que hacemos es incrementar y hacer más grande el mal que ya está. Claro que sí, pero cuando uno ve, claro, violencia en las calles, violencia y peligro en las casas, violencia y peligro también en las actividades, instituciones, que muchas veces se dan también, centro de Bebentín y cosas de eso. O sea que hace falta realmente un llamado de paz a nuestra sociedad. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué hay que recurrir al odio? ¿Por qué hay que recurrir a tantas situaciones que se dan en la sociedad? Y vivimos también en una sociedad muy estresada. Creo que también eso influye en este mundo de violencia. Una sociedad cansada de tantas cosas, tantas imágenes, tantas palabras, tantos trabajos, todo eso también como que estresa a la persona. Y luego la respuesta, como no se tiene paz interior, y el que no tiene paz entonces tiene violencia. Entonces cuando, por cualquier cosita, por cualquier quítame esta paja, se reacciona así de una manera violenta. Por tanto, ¿cuánto se necesita como que uno se recoja, que haga un poco de oración, que haga un poco de silencio y se pacifique uno mismo, que uno apague esos ruidos que nos quitan la paz interior, la paz en nuestra familia, la paz también, por supuesto, en las calles? Y viendo violencia como por un parqueo que se jala del gatillo, se dispara, acaba con la vida de uno. Entonces, viendo también por una mala interpretación cómo van de una vez por el gatillo y se pierden vida. Qué pena, de verdad, que nuestro país haya llegado a eso. Un índice tan alto de violencia, de muerte, de corrupción, porque no pueden esperar para que puedan vivir en paz. No pueden esperar un momento de sosiego, de comprensión, de tranquilidad. Tienen que recurrir a la violencia. Y eso hace tanto, pero tanto daño a nuestra sociedad, a nuestra familia. Porque después, como es el caso de ahora, tanto una familia como la otra, monseñor, familia destruida, familia herida, familia de verdad que la están pasando mal. Y hay que procurar que esas familias las pasen bien. Por eso tenemos que cuidar siempre, lo más posible, de todo, el bien común. O por un simple tiesto, porque a veces también pasa en la calle que alguien les rozó, me rozó el vehículo. O simplemente se me acercó quizás más de lo que yo pensaba. Y ya por eso, ya yo me desmonto de la jipeta y agarro la pistola y acabo también con la vida de esa persona. Qué triste realmente la realidad en que estamos viviendo. Por un parqueo, por un rayoncito, ya dañarte tu vida, dañar la vida de los otros, un daño irreparable, porque eso no se vuelve a reparar. Y eso es lo lamentable, que como no se vuelve a reparar, se pierden las vidas. Y cuando se pierden las vidas, también quedan esos niños huérfanos, quedan esos niños solos, las mujeres sin esposo, a veces incluso los esposos sin sus esposas. ¿Por qué? Porque se ha recurrido a eso. En un momento, en un instante, se puede cambiar toda la vida. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Agradecemos su sintonía en este espacio Pastores con Olor Ovejo. Estamos viendo el sentido de la vida cristiana, el sentido de la vida humana. ¿Y por qué? Porque ante tantos hechos de violencia, de muerte, de odio, de división, ¿qué dice la Iglesia? ¿Cuál es el sentido de la vida humana, el respeto a la vida humana, Monseñor? Bueno, el quinto mandamiento dice, no matarás. Esa es la raíz, podríamos decir, de este cuidar la vida. ¿Y por qué cuidar la vida? Simplemente porque la vida es sagrada. Es sagrada. Y todo lo que es sagrado, es preciso respetarlo. Por eso la persona es templo del Espíritu Santo. Y como tal, entonces merece un respeto, merece un cuidado, merece que se le respete, que se le cuide, no interrumpir la vida, no acabarla de manera violenta. La vida humana, una realidad sagrada, sagrada. Claro que sí, Monseñor, así lo plantea el catecismo de la Iglesia Católica, que se exige a toda persona la defensa de la vida, de la paz. No podemos atentar contra la vida. Dios da la vida y Dios quita la vida. Cuando ya ha cumplido su misión, el Señor quita la vida. Por eso no podemos nosotros ir a la ligera tampoco a quitar la vida. Pero ni en forma de violencia, con pistola o alguna arma, pero mucho menos tampoco. En una forma puede ser muchas veces en un centro médico, que hay personas que ahí se descuidan también, están quitando la vida. Así es. En este sentido, usted se preguntará, Jai, la defensa propia no está permitida. Pues claro que sí, que usted tiene derecho a defender su vida. Pero hay unos límites. Así que no puede alegar defensa propia a uno que corre detrás de alguien para meterle dos tiros. ¿Y qué defensa propia es esa? O que después de darle un tiro se devuelve y ¡pran, pran! Vuelve otra vez a descargar el arma. O que le tira en una parte mortal, porque para usted defenderse también no tiene que dar un golpe más allá, podríamos decir, sino que es una simple defensa. Usted, el que se defienda, tira un golpe en un lugar, podríamos decir, debe tener eso siempre presente, donde no vaya como arrancarle la vida al otro, sino neutralizarlo. Así debe ser. Neutralizarlo. Ese es el uso racional de la legítima defensa. Ahora, si como consecuencia de eso, no porque usted quiere acaerse la muerte de la persona, ya eso es otro caso, es otra circunstancia. Pero como tal, hay legítima defensa cuando usted, podríamos decir, no busca, no procura de una manera directa la muerte del otro. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona ni a la santidad del Creador. No quite la vida del inocente ni el justo. Así lo expresa también el Éxodo 23.7 y lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 466, porque la vida es sagrada. Y lo dice también la Constitución Dominicana en el artículo 37, de ese respeto de la vida que es sagrada desde la concepción hasta la muerte. Y no podemos nosotros agredir ni quitar la vida de nadie ni por nada. Así es. Y podríamos entonces preguntarnos, ¿cuáles son los pecados contra la vida? Ahí está, por ejemplo, el suicidio. El suicidio es cuando una persona, ¿verdad?, atenta contra su propia vida, ya sea con armas, ya sea con bebidas tóxicas o de cualquier manera, que procure la muerte de la propia persona. Está también el homicidio, que son los, podríamos decir, los crímenes más comunes, los atentados a la vida más comunes. Es quitar la vida al otro de una manera también buscada. Y podríamos decir, aquí hay que distinguir el simple suicidio del crimen. ¿Y cuál es la diferencia entre un homicidio y un crimen? El homicidio, podríamos decir, no es planificado. El crimen es planificado. Usted se sienta y usted estudia, usted organiza, usted dice, va a ser así, 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 así. Por tanto, el crimen es un delito y un pecado mayor, porque se planificó. En los casos que no son planificados, pues podríamos decir homicidio. Está también el pecado del aborto, que es ya la muerte buscada directamente del feto que se está gestando en el vientre de la madre. Y este es un crimen de verdad horripilante. Y, podríamos decir, gravísimo, por el hecho de que interrumpe unos vínculos naturales, que es los vínculos de la madre con el hijo. Destruye vínculos primarios en las relaciones humanas, que es la relación familiar. Es la madre que organiza y planifica la muerte de su propio hijo. Pero también ahí participan de ese crimen el médico. O toda persona, hasta aquel que aconsejó, que aconsejó el aborto, también usted tiene un pecado grave sobre su conciencia. Eso es cierto, monseñor, la verdad que sí. Todo aquel que se involucra en un pecado como ese, de atentar contra un niño, en el caso del aborto, de atentar también, maquinar contra un ser humano, y aquel que ha opinado, que ha aceptado, también carga con ese pecado de esa persona. Bueno, monseñor, ¿y qué podemos decirle hoy a la sociedad sobre todas esas parejas violentas, esos jóvenes violentos? Porque ante tanto sufrimiento, dolor y muerte, ¿qué podemos decirle, qué mensaje le podemos dar? Bueno, yo creo que lo primero, para una familia, y esto no simplemente para las familias cristianas, el primer elemento debe ser el diálogo. Si en la familia no sabe dialogar, porque el diálogo desactiva. Cuando una persona se siente escuchada, en medio de sus situaciones, de sus problemas, ya eso solo la libera. Entonces, es importante que los esposos y esposas aprendan a dialogar, pero también que sepan respetarse. Hay que respetar al otro, respetar la dignidad del otro. Y el espacio, ¿verdad que sí? El espacio, y no ser injusto con el otro. No hacer las cosas que al otro también no le gustan. Por eso dice también el Evangelio, lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo haga a los demás. Decía un esposo, mira, a mí no me gusta la montaña, pero como a mi esposa le gusta, yo la acompaño. No porque me guste, sino para acompañarla a él y complacerla a ella. Entonces, él entraba en eso, iba a la montaña. Y eso redunda en bien para todos, porque si usted tiene una esposa feliz y contenta, luego también usted va a disfrutar de esa bonanza. Mientras que si tiene un esposo, una esposa malhumorado, eso va acumulándose violencia, y va acumulándose una serie de elementos ahí, y en cualquier momento estalla y viene lo peor. Entonces, ese sería como un primer consejo, el diálogo. También saber escuchar a los hijos, porque a veces los hijos tienen problemas. Y, como decía, los problemas se desactivan ahí y tratar de ayudarse y de comprenderse, y de ser eso, de ser lo que es una familia. Y una familia es una comunidad de vida y de amor, donde se ayudan, se promueven unos y otros, unos y otros. Pero también buscar ayuda psicológica, reverendo Padre. Es importante también que en medio de situaciones... Pero usted sabe, Monseñor, que la gente, y mucho menos los hombres, usted le dice, mira, vamos a que vaya la pareja al psicólogo. Al psicólogo, yo estoy loco. Bueno, pues usted... Me responde así. No son los locos los que van a la psicóloga. Y ahí puede comenzar la violencia, de verdad, cuando usted le dice que está medio anormal a una gente violenta. Bueno, debemos ir quitando esos prejuicios. Al psicólogo no van los locos. Al psicólogo va uno cuando uno tiene una situación que necesita un tratamiento, que el psicólogo lo tiene. Y ni siquiera el sacerdote, porque el sacerdote no ha estudiado psicología, el sacerdote ha estudiado teología, tiene una base espiritual, que es importante integrarla también. Pero el psicólogo tiene una serie de pautas que si usted las sigue, usted puede, podríamos decir también, salir de una situación, salir de un problema humano. Aunque hay muchos sacerdotes, estos también son psicólogos y otros tienen otra especialidad. De manera que también hay sacerdotes que pueden ayudar en esa área. Pero lo cierto es, Monseñor, que es un pecado, el homicidio, como te ha dicho, atentar contra la vida, el aborto, son pecados que van contra el mandamiento, no matarás, quinto mandamiento. Y que hay que tener mucho cuidado para no caer en eso. Así es. También otro, podríamos decir, otra alternativa que tenemos es la formación catequética. Y aquí también los adultos, a veces los adultos creen que ya están formados, que no necesitan. Hermano, nadie termina de formarse. Todos necesitamos aprender cada día un poco más. Y ahí tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, porque el mandamiento no matar, no es simplemente no matar, no es decir, es sobre todo también cuidar la vida. Yo debo cuidar a la persona, cuidar su alma, cuidar su cuerpo. Es todavía mucho más allá. Podríamos decir que es la formulación en positivo de ese mandamiento. Cuida la vida. Monseñor, a veces es tan contradictorio, porque a veces se mata el ser humano, se mata también el feto, se mata, se procura el aborto. Y a veces, cuando hay un ave, oye, se le hace cualquier cosa, que está muy mal. Ay, Dios mío, muchísima gente escandalizada, si es un perrito, no pasa nada. Digo, sí pasa cuando hay un animal, un animalito, un perrito, tiene que se mata, pero si es algo así, todo el mundo sale en defensa. pero ¿y cuándo sucede con las personas? ¿Y cuándo matan también la moral? ¿Cuándo le mata la reputación a una persona? De manera que, de verdad que es muy delicado el caso. Y nosotros desde aquí, hacemos un llamado, y reprochamos toda esa situación de violencia, que se han dado en los alcarricos, que se han dado en muchos lugares aquí, también, donde se atenta contra la vida del ser humano, se atenta contra la vida de las personas, que nunca debemos llegar ahí. Y además de la formación catequética, mande a sus niños a las catequesis, y usted mismo también, en las comunidades, participe de las catequesis, de lo que nos dice la iglesia, la iglesia es madre y es maestra, y la iglesia siempre va orientada a promover la dignidad humana, a promover al hombre, como lo hizo Jesús, alma y cuerpo, la integridad total de la persona. Y también, otro consejo para las familias, porque es ahí donde se desactivan las violencias, donde se crean los violentos, tratar, ¿verdad?, de sacar un momento para la oración. Bien lo dice la expresión, ¿verdad?, la familia que reza unida, permanece unida. Lo recordaba, Monseñor Peña Parra, el enviado del Santo Padre, para esta última fiesta que tuvimos aquí, con motivo de los 100 años de la coronación, canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, recordaba esa expresión. Haga la suya, familia que reza unida, permanece unida. Usted estuvo en el Centro Olímpico, Monseñor, en el Estadio Olímpico. Pero sin ninguna duda. Ah, ¿qué le pareció, antes de terminar este bloque? Aquello fue realmente una manifestación de Dios. Y ver el testimonio de tanta gente, que aguantó ese sol, desde primeras horas de la mañana. Un sol embravecido. Un sol que, bueno, terrible. Y también los mismos sacerdotes, hay que valorar eso. No, yo vi sacerdotes casi desmayados, Monseñor, de verdad, con ese sol caliente. Vamos a una breve pausa, Monseñor, y después continuamos. En este es su espacio, Pastores, con olor a ovejas. Monseñor, 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 con olor a ovejas. Monseñor, Monseñor, Gracias, gracias, gracias por tu sintonía, gracias por estar ahí, gracias también por acompañarnos en este espacio, Pastores con Olor Ovejas. Monseñor, en este cuarto bloque queremos ver cada una de esas actividades, tanto las que han pasado como también las que van a venir. ¿Qué tenemos, Monseñor? Bueno, celebramos el 17 de agosto, el 17 de este mes, los 100 años de la construcción del santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia de la zona colonial, que fue el símbolo, el emblema que quedó aquí en Santo Domingo de esa coronación canónica y donde estuvo presente el delegado del Santo Padre, Monseñor Edgar Peña Parra, y que tuvo una humilidad hermosísima, un coro que cantó bellísima. Y usted estuvo ahí también, Rebejendo Parra. Yo estuve ahí, Monseñor. A mí me encantó la celebración. Tengo que decir, mucha, una dignidad, una celebración hermosa. Además, motivo, Monseñor, 100 años de haber sido dedicado a ese templo, del santuario arquidiocesano Nuestra Señora de la Alta Gracia. Por cierto, pasen a ver a ese santuario hermoso que tenemos en la zona colonial. Yo sé que muchos hermanos todavía no lo conocen, de muchos de los sectores de nuestra arquidiocesano, pero pasen a ver ese santuario, participen de misa, vayan ahí y celebren, pasen por donde está la Virgen también, suban, pídanos una gracia. Y ahí me gustó, Monseñor, que estuvo Monseñor E. Galparra, pero también nuestro arzobispo Monseñor Sedano, Monseñor Francisco Soria, pero también Monseñor usted, que me alegró tanto de ver tantos obispos, y también muchos sacerdotes, el secretario también de la nunciatura, y cada uno de aquellos, vamos a decir, sacerdotes y obispos de nuestra arquidiocesis y también de nuestra Iglesia Universal. También en el pasado 26 de este mes, ahora recientemente, cumplieron cuatro años de ordenados obispos, Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, Vicario Episcopal de la Vicaría Territorial Este, Monseñor Jesús Castro, actual obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, y Monseñor Faustino Burgos, Vicario Episcopal de Santo Domingo Oeste. Queremos que también, todavía tenemos tiempo de elevar una oración por estos hermanos nuestros tan queridos, y que van haciendo, cumpliendo con la misión que el Señor le ha encomendado. De verdad que felicidades a nuestros obispos auxiliares, a Monseñor Jesús Castro Marte. Morabuenas, ya van cuatro, el cuarto aniversario, que parece que fue ayer, cuando estuvimos ahí en San Susi, y en esa celebración multitudinaria, cuando se ordenaron esos tres obispos, y que nuestra arquidiócesis, Monseñor, estaba alegre, contento, porque no se había visto ese regalo de tres obispos auxiliares, en una misma celebración, cuando se ordenaron nuestros obispos. Obispo, de verdad que un día que hay que recordarlo con mucho agrado, con mucho amor, porque a partir de ese día comenzó una evangelización todavía más fuerte en cada una de las vicarías, en cada una de esas parroquias, de las diferentes áreas de la iglesia. Y el 27 de este mes, ¿qué pasó, reverendo padre? Bueno, el 27, nuestra plataforma Televida, el canal Televida, canal católico de la familia, cumplió 27 años. ¿Eso fue ayer? Eso fue ayer, entonces, hemos tenido una celebración hermosa, también estamos formando un voluntariado, si tú quieres formar parte del voluntariado de Televida, tú llamas y entonces te inscribe y forma parte. Ya tenemos retiro todos los meses, retiro de crecimiento espiritual, de vida, de fe. O sea, que participen cada una de esas actividades del voluntariado. Son tantos los hermanos y hermanas que quieren colaborar con algo en la evangelización. Monseñor, yo tengo que decir que hay mucha gente de fe que quiere prestar un servicio, quiere ayudar a la evangelización, quiere también impulsar nuestros medios de comunicación, oran, participan, colaboran con Televida y con los medios de comunicación. Gracias del alma. Y ayer hemos tenido un gran grupo aquí en el 27 aniversario de Televida en el canal. Este canal es de ustedes, Televida, el canal de la familia, canal de la iglesia. Hay personas que piensan que el canal es de uno, no sé, pero este canal es de ustedes. Gracias por el apoyo. Gracias también por la cercanía. Y también, Monseñor, veíamos precisamente ayer cuántos logros hemos tenido, de verdad que son muchos. Ver también las actividades que se han hecho, cómo hemos ido avanzando, creciendo. Ahora también mucha gente nos felicitó cuando transmitimos las 24 horas en vivo de la coronación, de la clausura, de la coronación canónica de Nuestra Señora de Altagracia. Ese seguimiento, esa transmisión en vivo, de este Higüey, todo el recorrido, llegar aquí a Santo Domingo, a la Plaza Montesinos, a la Catedral, después al otro día, a la Puerta del Conde, después al Centro Olímpico, la celebración. Cuántas transmisiones hermosas. Y yo agradezco a cada uno de los técnicos, a los productores, a cada uno de los encargados de diferente área y también a todo el personal de Televida que cada día se esfuerza por crecer. Y además, don señor, ya hemos hecho el Festival de Cine Católico, que es una bendición. También hemos participado con la cena tropical, por cierto, una cena para que todo el que quiera apoyar Televida, la apoye. Ya pasó, pero el próximo año usted se anota con tiempo. Dios mediante. Por ahí viene también el telemaratón. Estamos también trabajando en la estructura de Televida. Hemos permeabilizado todo el techo y eso ha sido de maravilla. Don señor, estoy hablando mucho. Usted me lo dice. No, yo quiero felicitarle, serviendo padre, a usted como director de este canal y también a todo el equipo técnico por todo el trabajo que han ido realizando en función de llevar la palabra, de llevar el evangelio, de comunicar la vida, de llevar la paz a los hogares. Televida es un centro de evangelización y es un manantiar espiritual, monseñor. Bien, pues esas fueron las actividades ya realizadas. Sí, pero mire, se acercan otras actividades. Mire, el 2 de septiembre, el 44 aniversario de ordenación presbiteral de Monseñor Francisco Osorio Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor, desde ya comenzamos a orar para celebrar ese 44 aniversario de ordenación. ¿Qué más, monseñor? Ya usted sabe, no se olvide de rezar al menos un Ave María por nuestro querido arzobispo, monseñor Francisco Osorio Acosta, que cumple 44 años de haber sido ordenado sacerdote. El 10 de septiembre fue el sexto aniversario de la toma de posesión justamente de nuestro arzobispo de la arquidiócesis, de esta arquidiócesis de Santo Domingo. El mes de septiembre parece que es un mes muy feliz para monseñor Francisco Osorio. Pues no solamente fue ordenado en este mes de septiembre, sino que también, pues, el Señor le concedió la gracia de regir como cabeza de esta diócesis de Santo Domingo. El sexto aniversario, monseñor, de manera que nosotros felicitamos no solamente a monseñor, también a toda nuestra arquidiócesis, con monseñor Francisco Osorio que vinieron también muchos cambios para bien. Se crearon las vicarías y gracias a Dios en cada vicaría hay un obispo, hay auxiliar también, monseñores. De verdad que ver cada obispo en las diferentes parroquias, en esas capillas, a veces metido en esos barrios, es algo admirable. Claro, no salen normalmente en la televisión cuando están por ahí, pero están continuamente trabajando en esos sectores de Villa Mella, de Santo Domingo Oeste, de Los Alcarrizos, de Pedro Obrán, de cada uno, de Monteplata también. Entonces, con esa nueva estructura de la arquidiócesis ha venido realmente un impulso para la evangelización y una forma directa ya de evangelización. también este 10 de septiembre se cumplen dos años de haber sido dedicado el nuevo santuario de Santo Cristo de los Milagros de Vallaguana. Una hermosura. Y que dicho sea de paso, aprovechamos la oportunidad para invitarles a que vaya a conocer este santuario, vaya a disfrutar de no solamente de pasar por el Cristo, sino ver también la hermosura de este santuario, lo acogedor que está y que nadie le cuente, sino que usted vaya en presencia y haga la peregrinación. Monseñor, hay que decir también que al santuario de Santo Cristo de los Milagros cada domingo esos son peregrinaciones y peregrinaciones, o sea, un santuario que está abarrotado como estuvo en el último domingo pasado, venían de Santiago, venían de San Cristóbal, de Santo Domingo, o venían, no, sino que iban al santuario. Hay que felicitar también toda esa acogida y cómo están yendo tantos peregrinos al santuario Cristo de los Milagros. Así es. Y también el 12 de septiembre, este próximo... Eso lo digo yo, Monseñor. El 12 de septiembre, el segundo aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José Amable Durán Tineo como bispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo. Monseñor, son dos añitos, Dos añitos. Ah, pero acá ya yo pensaba que usted siendo como un veterano como eres, como es, pensaba que era mucho más, Monseñor. Felicidades, Monseñor, desde ya el 12 de septiembre orar por Monseñor José Amable que ha llevado su ministerio episcopal, gracias a Dios, muy, pero muy bien, trabajando mucho y colaborando mucho con toda la iglesia arquidiocesana, nacional y también la iglesia es una universal. Así que no se olvide ese 12 de septiembre, siempre, pero principalmente ese día en que recuerdo este regalo que el Señor me ha hecho, no se olvide de encomendarme a la Santísima Virgen María. ¿Cómo? ¿Qué le pareció, Monseñor? ¿Cuál es su experiencia de eso? No, ha sido realmente, han sido dos años de muchas gracias, de mucha bendición, yo estoy feliz con este regalo que el Señor me ha hecho, con mi gente también de la Vicaría Territorial Norte, con el clero y con toda mi gente de aquí, de la arquidiócesis, de esta amada arquidiócesis de Santo Domingo. Amén. Y con esta experiencia hermosa de Monseñor José Amable Durán, vamos a recibir esa bendición, Monseñor, de esa bendición a todos los hermanos, a aquellos que nos siguen y nos sintonizan. Bien, pues, pidamos al Señor que derrame sus gracias, sus bendiciones sobre cada uno, sobre cada familia. ¿Cuánto necesitamos de las gracias, de las bendiciones de Dios? Que le bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima ocasión. Amén. 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 Amén.